El pueblo obrero está armado. En esta contienda, el ejército no cuenta. Hay dos campos, los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Todos los trabajadores de España saben que si triunfa el fascismo tendrá el hambre y la esclavitud. Pero los fascistas también saben lo que les espera si pierde. Para nosotros, de lo que se trata es de aplastar al fascismo de manera que no pueda levantar jamás la cabeza en España. Los fascistas, desde el hospital clínico, disparaban a todo lo que se movía. ¿Y usted tuvo el coche? Sí. Nuestra intención era llegar al clínico. Se decía que había muchas bajas anarquistas en aquella zona y Durruti nos ordenó ir a ese año. Entonces, Manzana y él se bajaron de coche. Yo estaba al volante. Me quedé dentro con la motora en marcha. Cuando volvían hacia el coche, dispararon a Durruti. Fueron los malditos fascistas. ¡Esos hijos de puta disparaban desde el clínico! ¡No! Sí, yo me ocupaba de los heridos que subían al Hotel Ritz. ¿También del camarada Durruti? Bueno, digamos que fui el que más tiempo pasó con él. ¿Y vio algo en el herido? ¿Le dijo algo que le hiciera sospechar de alguna situación anómala? Mi labor consiste en salvar vidas, no en juzgar los hechos. Durruti estaba muy enfadado. Le habían comentado que los soldados estaban desmoralizados. Al pasar por el clínico vimos a unos milicianos. Y Durruti mandó parar el coche. Los dos salimos del coche. Yo llevaba a mi naranjero y Durruti su Col 45. Manzana y Graves andaban muy nerviosos aquel día. Con respecto a Durruti, cuando le llevamos al hotel nos planteamos la posibilidad de operarle. Pero la bala le atravesaba el tórax horizontalmente y la operación quedó descartada. Un disparo perpetrado con casi total seguridad a corta distancia. ¿Cabe la posibilidad de que el naranjero que llevaba a Durruti se disparara por accidente? Yo me remito a las pruebas. Durruti portaba un naranjero, como usted señala. Un arma bastante inestable. Pero, señor Valcárcel, yo no he sacado esas conclusiones. Camarada se dirigió a hablar con unos milicianos que estaban al lado del clínico. Pero si en ese momento estaban disparando a los nacionales desde el hospital clínico. ¿No deberían de haberse puesto a cubierto? Sin embargo, le estaba allí de pie, hablando y... ¡Eh! No permitiré esta arrogancia de parte de un dicharachero como usted. ¿Eh? Y no permitiré manchar de falacias la memoria de Durruti. Él era un verdadero héroe. ¡Un anarquista! Cuando tuvimos interesantes conversaciones sobre la revolución, el comunismo, el socialismo... Estaba muy encantado. Durruti se proclamaba anarquista y no comunista. Durruti sabía de lo que hablaba mejor que esos muchachos que cogen un arma y solo saben matar hombres. Esos anarquistas, los que se escondían en el hospital clínico, aprovecharon para dispararle. Tras los encuentros con Manzana y Graves, compañeros de Durruti, el comunista Koklob y el doctor Santamaría, no consiguen aclararme los hechos. Es... Es como si hubiera un conflicto de intereses. Durruti, héroe. Que tu persona no caiga en el olvido, ni tu lucha, ni el abandono.